Policiales capturaron en el puesto fronterizo El Guasaule a una mujer de 34 años de edad que era buscada por la Interpol por el delito de asesinato de una joven madre y su hijo en Honduras. Agentes policiales de Nicaragua lograron la captura de una mujer de nacionalidad hondureña identificada como Erika Jazmín Manzanares Moreira de 34 años de edad, quien al parecer era prófuga de la justicia tras ser señalada de sospechosa del delito de asesinato en contra de una joven madre y su hijo en el interior de la vivienda ubicada en la colonia Vía Valencia de Choloma, cuando la víctima de nacionalidad nicaragüense amamantaba a su niño de 26 días de nacido. Familiares de la víctima expresaron en su momento que la detenida había amenazado de muerte a su hija porque era la nueva pareja de su exesposo, el excandidato a diputado Jacinto Esteban Alcántara. Medios locales en Honduras indican que Interpol ya había emitido alerta de captura, por lo que en un intento de ingresar a Nicaragua fue detenida por los uniformados ubicados en el puesto fronterizo El Guasaule. Manzanares Moreira, quien es abogada de profesión, fue arrestada en horas de la mañana de este miércoles en una operación conjunta entre las autoridades de Nicaragua e Interpol Honduras. María Esther Ordóñez, Acción 10.